¡Hola! ¿Qué tal gente? Yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas poderosísimas reacciones. Esta reacción va a ser especialmente para para... para no ir. ¡Suscríbete al canal! 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 como sufre como sufre el señor y ahí o se requiere demasiado se requiere demasiado aire en el diafragma lo bueno de esto es que bueno lo malo de esto es que es en vivo lo bueno de esto es que lo voy a editar cuando lo subo a youtube entonces puntos buenos puntos puntos buenos puntos malos voltear siempre para allá porque estoy viendo el monitor y se me olvida que tenga una cámara acá bueno este sí decía que se requiere mucho aire no mucho es lo mismo que cantar el control en el diafragma mira mira su madre no me dolió nomas estarlo viendo por qué sufre por qué sufre está bien chido está bien chévere esto así es una pirinola el bat una una pirinola es lo que utilizas para jugar al tomatoga es decir si su la vuelta y los dos ponen todos son más tres tomados con una pirinola bueno acá en méxico una pirinola es una pirinola que tengo que ver acá primero para que se note este tipo es una pirinola una pirinolota pero de las que toma todo lleva todo una pirinolota bien grandota una pirinolota bien grandota vealo ay perro osa o a a a a ¡El! ¡El! ¡Nada! ¡Nada familia! Nos vemos hasta la próxima Los quiero bastante mucho No se olviden conectarse mañana A las 8 No sé Entre 8 y 9 Ahí estaremos Para ustedes Nos vemos Hasta la próxima